Buenas Fulcruits, pues Dayden de nuevo en la transmisión y sí, como habéis visto en el título, hoy toca un vídeo de enciclopedia de personajes. Como habéis visto en el título, hoy toca a Bosk, un gran cazarrecompensas que muchos conoceréis, pero bueno, en el día de hoy vamos a repasar toda su historia y a contar sus eventos importantes y menos importantes, lo que digamos ha realizado en esta galaxia muy lejana y lo que ha hecho este gran cazarrecompensas. Así que nada, ya sabéis, vamos a ir con el vídeo, como siempre os digo, dejar un buen like y así me ayudáis a apoyar el canal y hacer que crezca cada vez más. Suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguno y después de comentaros todo esto, vamos a ir ya con el vídeo, así que vamos a ello. Para comenzar este vídeo, si hablamos de Bosk, no podemos dejar de mencionar que este fue un grandísimo cazarrecompensas y uno de los más reconocidos de la galaxia. Un ser hábil, despiadado y eficiente que creía en defender su código por encima de todo. Le gustaba trabajar solo, aunque también en algunas ocasiones era capaz de trabajar en grupo. Sus promesas siempre podían ser avaladas con su palabra, ya que siempre las cumplía. Y como todos los de su especie, tenía una gran fijación por los guquis, debido a que estos peludos con los trandosanos siempre han tenido rivalidades. Si nos remontamos a sus inicios y a sus primeros momentos de vida, este, como un joven macho trandosano, eclosionó de su huevo. Su padre fue Kratos, un gran cazarrecompensas trandosano. Y aunque le venía de familia, también os comento que esta especie siempre estaba relacionada mucho con la caza, ya que iba inculcada en su cultura. En sus primeros pasos en este mundillo, se movía con un carguero ligero llamado Dientes de Sabueso. Y operaba, como la mayoría de los cazadores, en el gremio de cazarrecompensas. Durante las guerras clon, para sus misiones, se asoció con viejos conocidos suyos, como eran Aurra Sin y el joven Boba Fett. Después de la misión en la que intenta ayudar al joven Boba Fett a cobrar venganza sobre Mace Windu, ya que este fue el causante de la muerte de su padre, Jango Fett. Esta misión, como sabemos, Falla y Bosk y Boba se convierten en prisioneros de la República, yendo detenidos al centro de detención de Coruscant. En estos tiempos, Bosk fue muy leal a Boba, ya que entre los dos se tenían mucho respeto. Como ya os he contado en muchos vídeos, después de la fuga provocada por el cazarrecompensas Cad Bane, Bosk y Boba aprovechan la distracción para escapar de esta cárcel. Boba Fett formando después su propio sindicato de cazarrecompensas, llamado Garra de Krai, en la que uno de los principales miembros era Bosk. Realizaron varias misiones por estos tiempos, y en una de ellas, Bosk conoció a Asag Ventress, cuando se les unió a ellos debido al abandono que sufrió por parte de su maestro, el Conde Doku. Uno de estos encargos también de la Garra del Krai fue ayudar a su antigua compañera, Asag Ventress, que necesitaba ayuda para rescatar a Quinlan Bosk del Conde Doku, en el Palacio de Sereno. Aunque en esta contienda todo marchaba bien, cuando se vieron sobrepasados por el Conde Doku, no les tocó otra que huir, sumando una derrota a las arcas del sindicato. Cuando la república cae y se proclama el Imperio Galáctico, Bosk todavía era miembro del gremio de cazarrecompensas, y como el imperio estaba a favor de asociarse con sindicatos, este participó en trabajos que fueron objeto de una recompensa por parte del gobierno. Tras la pacificación de Kashyyyk, el planeta natal de los Wookies, Bosk conoció a Han Solo y a Chewbacca, a los que el Trandosano cogió un gran odio ya que lucharon en varias ocasiones. Después de conocer a Erra Bridger, sí, sí gente, este personaje ha tenido relación con Erra Bridger. Lo que sí os quiero confirmar es que esto ocurrió temporalmente antes de la primera temporada de Rebels, es decir, cuando Erra era como una especie de vagabundo y huérfano que, bueno, todavía digamos que se movía por Lothal por los rincones intentando sobrevivir y todavía no conocía a los del fantasma. Esto ocurrió debido a que Bosk tenía un encargo en Lothal, y este niño le ayudó entregando la información para que consiga llevar a cabo su misión. Ya en el 0 antes de la batalla de Javin, Bosk fue convocado a bordo de la Estrella de la Muerte, ya que los Imperiales lo contrataron para recuperar a un droide imperial perdido, que poseía archivos de gran importancia, droide que posteriormente recuperó en Tatooine y lo entregó al Imperio. Durante la Guerra Civil Galáctica, Bosk, debido al entorno criminal por el que se movía y como llevaba haciendo durante toda su vida, llegó a realizar trabajos junto a grandes cazarrecompensas, como fueron IG-9, Black Crash and Tan y Vivos. Sin olvidarnos de mencionar también a nuestra querida Doctora Aphra. En el 3 después de la batalla de Javin, recibió una transmisión imperial, siendo convocado por Darth Vader, ya que estaban buscando a cazadores para rastrear al halcón milenario, escena que vemos en el episodio 5, el Imperio Contraataca, y que fue la primera aparición de este personaje. Ahora, cronológicamente, en la historia de este personaje, se vendría el crossover de World of the Bounty Hunters, en el que Bosk está participando activamente. Pero bueno, como todavía no ha terminado y en el canal, cuando termine este evento, os desarrollaré un vídeo explicando todo lo que ocurrió en él, vamos a saltárnoslo. Pero bueno, mencionar que este personaje en este crossover ha tenido duelos con Balance y también otros con Boba Fett, en el que uno de ellos llegó hasta perder las piernas. Pero bueno, como ya sabéis, los trandosanos son capaces de regenerar otra vez sus extremidades. Algún tiempo después, y ya muy próximos al episodio 6, El Retorno del Jedi, Bosk y un grupo de compañeros cazarrecompensas tomaron un trabajo para cazar al rebelde Lando Calrissian, a quien rastrearon hasta el planeta Arcanis. En este suceso, Chiwaka y Leia fueron enviados para ayudar a Lando, quien logró escapar de Bosk fallando este en su misión. En esta historia, lo que podemos más resaltar es que Leia consiguió engañar a estos cazarrecompensas vistiendo el mismo traje que llevaba en el episodio 6, ya que en este suceso ya le tenía. Y sí, era vistiendo el traje del cazarrecompensas Bose. Lo último que sabemos cronológicamente de este personaje es que se encontraba en el episodio 6 El Retorno del Jedi en el Palacio de Jabba, cuando Luke llega allí. Como sabemos, todo el séquito de Jabba, incluyéndole a él, le acompañaron a bordo del Ketana hasta el Sarlacc. Y después de ahí, todo está inconcluso. Sabemos que esta barcaza explotó, pero bueno, seguramente este logrará huir de alguna manera. Y le veremos ya en el libro de Boba Fett contándonos nuevas historias. Así que nada, muchísimas ganas de volverle a ver en pantalla. Bueno gente, pues espero que os haya encantado el vídeo y os haya servido para refrescar toda la historia de este cazarrecompensas. Con muchas ganas, como os he comentado antes, de verle en el libro de Boba Fett contándonos nuevas historias. La verdad que está poco definido cómo va a estar la aparición de este personaje en esta serie. Pero bueno, quién sabe si será amigo de Boba Fett, enemigo... Porque bueno, va a influir mucho lo que pase en el crossover de World of the Bounty Hunters, del que os he comentado también que os traeré un vídeo próximamente cuando acabe este evento. Así que nada, nos vemos otro día por aquí. Dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguno. Yo me despido, así que adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!